Bienvenidos a Troxy Trailers No, no sé qué era en esa arena 13 toneladas de arena light Arena que no pesa, vámonos amigos Ay, cuidado, le puse por acá el freno Ya, vámonos, con cuidado, con cuidado Sí, ya, ¿y dónde está la... ¿Dónde está? ¿Dónde está la maniobra? No va a ser hasta... A ver, espérense, espérense Está del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, vámonos del lado izquierdo De una vez, amigos De una vez, y chequen el retrovisor Ya pueden ver la configuración que traemos del camión De todas maneras, ahorita se las voy a enseñar Es una configuración tándem Es el camión y aparte traemos un remolque Y del otro lado Sí salimos, y como de que no vean Ah, miren, va a ser fácil Aquí de frente tenemos que llegar Correcto, entonces Va a ser fácil esta maniobra, miren Nada más tenemos que cuadrar bien el camión Lo cuadramos, lo cuadramos Que vaya bien derecho Ahí está la toma bien derecho, ya, ¿dónde está bien? Todo en orden, todo en orden Y tenemos que frenar Para que quede bien Un poco más Ay, un poco más adelante Venga Un poco más adelante Ahí ya lo tenemos, amigos Este es el camión que vamos a llevar el día de hoy Un camión bien equipado Un camión que soporta mucho peso Pero hoy vamos a llevar arena light 13 toneladas nada más Vamos a checar A ver, espérense, espérense, espérense Ponemos freno Hay que apagar para cargar Para que nos dé la opción para cargar Ya Ahora sí Que empiece la carga Ahí ya nos están cargando el camión Ahora sí Ya lo tenemos completamente cargado, amigos Dos ejes de dirección al frente Con este camión Perfecto Chequen nada más las dimensiones Sí está grande, eh Está bastante grande Este remolque trasero Tres ejes en la parte de atrás Claro Y tres ejes también en el dolly Wow Está impresionante este camión Dos tomas de aire al frente Encendamos de una vez Torretas encendidas Luces encendidas También Ahí están altas, bajas Todo está correcto, amigos Y pues vámonos ya Vámonos, 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 vámonos Vámonos Que el recorrido Sí es de kilometraje, vayas Casi son 200 kilómetros Que tenemos que recorrer Cuidado, con muchísimo cuidado Y la salida, la salida, la salida La salida, pues está de este lado, ¿no? Y acá venimos Es aquí, sí, es aquí Vámonos Con cuidado, con cuidado Atrás salimos o no salimos Y miren ya, como de que no Me abrí demasiado Vamos a apagar ya Esos pájaros Que están canticante ya Ahora vuelta para la izquierda Salimos de aquel lado ¿Qué dicen, amigos? ¿No viene nadie? Viene un trailer Viene lejos Pero lo vamos a dejar que pase Que pase nuestro amigo Que trae un Volvo Venga, venga Pasa, 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 pasa Y ahora sí Atrás de él Nosotros nos vamos a meter ¿De aquel lado no viene nadie? No, entonces voy a tomar El otro carril también Vámonos Atrás, ¿cómo vamos? Atrás, 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 atrás Perfecto, ya Salimos bien Salimos bien 500 caballos de fuerza de una máquina Caterpillar Amigos, hoy traemos La potencia Caterpillar Muy grande esa máquina Y vean como mueve con soltura el camión Acá tenemos Una glorieta, parense, parense, no se emocionen No se emocionen amigos, no se emocionen Tranquilos, tranquilos Que se vienen las glorietas A pesar de que no andamos en En Europa, pero acá también tenemos glorietas Cuidado, con cuidado No viene nadie del lado izquierdo Todo libre, todo bastante libre Entonces Un poquito más freno No suerte, no suerte, esparense, esparense Más freno Suficiente No más freno y nos vamos a ir hasta el otro carril Eso es Ahí está, ocupando los dos carriles Por acá dicen que está cerrado Yo les voy a hacer caso Caso nada amigos Como vamos atrás, 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 no le vamos a pegar al oficial No, no le pegamos Y nos vamos derecho por este puente Vámonos No lo quieren cerrar ¿Cómo que no lo quieren cerrar? Es el que se tiene que elevar A ver si no se eleva Esperemos que sí se eleve Es que si no paso por este lado ¿Por dónde voy a pasar? Estén verde, estén verde, estén verde Vámonos, 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 vámonos Sube, sube, sube Que no cambie, que no cambie, que no cambie Estén verde, estén verde Verde, 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 verde ¿Se queda en verde? Bien, perfecto amigos Se va a quedar en verde Y por acá Está detenido, ¿verdad? A ver, espérense Por acá está uno detenido Creo que es el del accidente Sí Espérense Uy, uy, uy Con razón Mire, un colega tuvo un accidente por acá Chequen nada más La carga se le venció Por ahí se le cayeron unos tubos Cuidado, cuidado Atrás como vamos y pasamos Vámonos Alertas, alertas Todos Porque tenemos un accidente Ahí ya Vámonos Vamos a mantener las intermitentes Para alertar que hay un accidente En la parte trasera Por donde está el puente Y le vamos a meter velocidad, amigos Se viene una carretera muy buena 72 kilómetros El límite de velocidad Accidente, accidente Ahí está ya todo desarrollado, amigos Bajamos 83 Bajamos la velocidad No quiero bajar la velocidad Vamos a bajarla Es que está en 72 el límite de velocidad Vean Ahí está un poquito más arriba Ahí está Ahí está, nos vamos un kilómetro arriba del límite de velocidad Ah, ya, ya cambió, ya cambió, ya cambió, ya cambió, ya cambió Vámonos Llegó a una cifra de 3 dígitos 105 el límite de velocidad Está muy arriba Demasiado arriba, amigos Vamos a meterle entonces Más velocidad Pero por acá ya se vienen curvas, eh Más curvas se vienen Si alcanzamos a pasar bien No digo que sí 80 kilómetros Vámonos 80 80, 70 Ya cuando se vengan las curvas peligrosas De bajarnos a 70 Miren, esta todavía está libre Esta está buena Ya la siguiente como que dice Ya, ten cuidado Vamos a bajarla, eh 80, 80, 80 Sí, 75 Vamos bien 75 Perfecto La carga cómo va Se ve estable, ¿verdad? Se ve bien Sí, va perfecto Va muy bien 139 kilómetros para llegar a nuestro destino Ya nos estamos acercando cada vez más ¿Qué es eso? ¿Una camioneta que se descompuso o qué es? Ah, no Es el policía que ha tenido por ahí a revisión seguramente Por acá Vamos a darle el espacio al policía para que haga su trabajo Suficiente Se escucha muy bien el sonido de este mod del Kenworth K200, amigos Y nos vamos al túnel Se vienen los túneles Simulator también Encendamos luces Ahí está Traigo luces encendidas Altas Miren, hasta las altas las traemos aquí Le bajamos las luces al colega Y vámonos para adentro Voy a la curva aquí Sí, vamos a frenar, amigos Porque por acá se pone más divertida la cosa Es que aquí desemboca a una curva peligrosa Vean, esta curva está peligrosa Esta es la que viene Esta es peligrosa porque puedes venir bien emocionado Con el ritmo de la bajada Y aquí, pum Efecto totis Sube, sube, sube Es un pequeño puerto, ¿verdad? El que tenemos aquí a la derecha Ahorita lo checamos Aquí está Así, muy pequeño Vaya 89 El límite de velocidad Ya con esta velocidad Hay que tener mucho cuidado Porque de repente se vienen unas bajadas Agarras velocidad Y hay que recordar, amigos Que traemos también Aparte del camión Traemos un remolque Entonces hay que tener muchísima precaución con eso Acá tenemos una vista Una panorámica Si quisiéramos salir a contemplar Aquí podremos hacerlo Mira Y en esa parte Es estacionamiento Pero no Ahorita vamos directo hacia Donde vamos a dejar la carga Vamos a dejar las sandías, amigos Sand De sandías, amigos 101 kilómetros 103 104 106 120 Controlado, controlado Controlado, controlado Pero un poco más de velocidad Y ahí nos volcamos, amigos Hay que saber Cuando ya vamos muy fuerte Voy a bajar la 75 Ahí está 74 75 Y encontramos tráfico, amigos Vamos a ver Si los rebasamos Ok, los rebasamos ¿Qué dicen? Es como si trajéramos Doble remolque Traemos buena potencia Traemos Vámonos Rebasamos Buena velocidad Muchísima velocidad Agarramos ahí en esa recta Y el límite de velocidad Si me lo pasé Pero demasiado ¿Verdad? Si nos volamos El límite de velocidad Estuvimos muy arriba De ese límite de velocidad Sube, 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 sube Sube O nos bajamos a empujarlo ¿Qué dicen, amigos? ¿Me ayudan? ¿O qué? Vámonos Quítale el interruptor Del freno De motor Ves que aquí Estamos batallando Con la subida Y tú todavía Con el interruptor Vámonos Vámonos para arriba Otra velocidad Más potente Pasamos a 5H 5 Alta 5 Hortensia Y Vencimos, amigos Vámonos Otra vez A desarrollar las velocidades Ya casi llegamos 12 kilómetros Y estamos en nuestro destino Semáforo Ya tenemos por acá Semáforos Mira Pasamos a esta velocidad Yo creo que sí No, 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 no No, no, no No pasa nada No pasa nada Vámonos Un poco más de velocidad Es que se puso en amarillo Justo cuando estaba pasando Entonces dije No, no voy a hacer Que ahorita lo van a bien fraccionar Llegamos a nuestro destino Y donde vamos a descargar Es más adelante Hacia la izquierda Ok Que se ponga verde Que se ponga verde No Este nos va a poner ¿Cómo de que no? Si se puso verde Hoy estamos de suerte Muchísima suerte Ya tenemos dos semáforos Que se han puesto en verde Justo cuando vamos pasando Y por acá tenemos que desviarnos Hacia la izquierda Pues creo que es esta ¿Verdad? ¿Verdad? No, ¿verdad? No, no Era aquí Era hasta acá Vean Ya me metí aquí Sorry, sorry, sorry Es que no soy de aquí Toma tu infracción No, es la que me vea el policía Tú no soy de aquí Ahí te va tu infracción Hasta aquí Ya, ya Ahí estamos Ponte en verde Ponte en verde Ahí está amigos Chequen el camión que traemos Es una preciosura Este Kenworth K200 Nada más hay que esperar Que se ponga en verde Vámonos Verde, 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 verde Madre mía Esto está muy pegado Si alcanzamos a pasar bien El mapa, el mapa Si vamos bien o no Si, si vamos bien Es para este lado Freno, freno, freno Hay que ver si pasamos De aquel lado Si pasamos Pues no viene nadie De aquel lado No alcanzamos a pasar Y del otro lado Este lado si viene alguien Pero No me voy a meter Hasta su carril Toma tú No me voy a meter Ya te metiste hasta allá Espérense, espérense, espérense Una ligera maniobra Nada más Espérate No se avienten Denme chance ¿Cómo se avientan? ¿Verdad? Creo que estamos pasando Por el mero centro De esta población De Newport Y donde vamos a entregar Las sandías Amigos ¿Dónde, dónde, dónde Las entregamos? Es del lado derecho Ok Déjenme abro bien Porque acá parece ser Que está complicado Póngase, póngase Buso, póngase Buso Buso, buzo, buzo, buzo Este va para aquel lado Ok Nos metemos de una vez Para no quedarnos ahí Eso Perfecto Perfecto amigos Pasamos bien Es que me preocupaba un poco Porque estaba en subida ¿Vieron cómo estaba en subida? Y si ahí lo hubiese dejado A lo mejor no arrancaba Vaya A lo mejor no despegaba Aquí es a donde vamos a Descargar Llegamos Ahí está Perfecto amigos Hemos llegado A nuestro destino Y ahora pues Vamos a descargar Ahí nos todo Llegamos Llegamos Todo, todo, todo Para descargar A descargar amigos Miren Ya Entregamos No hubo ninguna penalización Por daño Quiere decir que llegamos Bastante bien Buen trabajo Con este Kangor K200 Amigos Equipado con una máquina De 500 caballos De fuerza De Caterpillar Está bonito el camión Chequen eso Sus dos tomas de aire Aquí las podemos ver Sus dos pipas Enormes Y pues Vámonos amigos Nos vemos En el siguiente video Adiós